Jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándala desde allá, desde Los Ángeles. Buenos días, Gaby. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Terminando el año escolar. Sí, verdad que tú estás en tu etapa final de tu fase de maestra. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Así que nada, hoy tenemos bastantes que mencionar. Algunas Hollywood, algunas producciones puertorriqueñas, documentales, así que una pequeña mezcla. Hay un mix hoy. Sí, hay un mix interesante hoy. Pero como que, por lo que me anticipaste, no estamos en la época que empiezan los grandes nombres. No, es bastante todavía. Yo diría que ya, por ejemplo, la primera película que yo estoy anticipando este año sale en dos semanas. Y de ahí es donde yo creo que empieza. Se llama Challengers y es con la actriz Zendaya, que aún hablaremos más de ella en ese momento. Bueno, entonces vamos rapidito para los que quieren ir empezando hoy jueves y durante el fin de semana al cine. Y dijiste, ya vi que hay varias producciones puertorriqueñas. Pues sí, la primera que quería mencionar es una puertorriqueña. Se llama 321 Impro. Y es un documental sobre el improv scene en Puerto Rico. ¿Qué es el improv scene? Yo no entiendo eso. ¿Tú sabes qué es improv? No. Improv es un tipo de comedia y de actuación que es de improvisación. Ah. So, tú nunca has ido a un show de improv. Te tendré que llevar. Eso es bien grande aquí en Estados Unidos. Y es donde muchos de los comediantes de SNL, etcétera, ahí es donde empiezan. En los diferentes grupos de improv. Bueno, en Puerto Rico, ¿quién hace? Aquí en Los Ángeles, Groundlings, etcétera. Y Puerto Rico, pues, tiene una escena bastante popular de eso. La idea de improv, by the way, es que a ti te dan alguna idea, ¿verdad? Estamos en una cafetería y usualmente la buscas de la audiencia. Tienes algo de audiencia, participación de la audiencia. Y luego, entonces, tú como actores empiezas a imaginarse lo que está pasando. Y la regla en improv es que tú siempre dices, sí, y... So, cuando este otro actor te da alguna idea, tú siempre... Tú no la cambias, tú continúas. Yes, and... Es una... Oh my God, ¿y dónde en Puerto Rico se ve eso? ¿No sabes? No sé, porque yo no sé tanto en términos de eso. Pero hasta, yo diría que hasta los grupos de teatro que son tan populares en Puerto Rico, como este teatro breve, etcétera, le tienen que... Por eso, yo he ido a teatro breve, pero... Sí, es otra cosa, pero que yo digo que sí, los orígenes de ese tipo de teatro y de esa escena, pues, viene de la escena de improv también. Ok. Sí. Así que puedes, papi, si quieres aprender más. Pero es un documental. Es un documental. Es un documental, sí, es un documental. Ok. Entonces, la próxima que quería mencionar es una bien Hollywood. Yo diría que esta es la más Hollywood de esta semana. Se llama The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Y es del director Guy Ritchie, que es un director de... No, no, de comedia. De acción. Y esto es pie de los que hacen guerra. No cumpliendo con las reglas de guerra. Sí, sí. ¿Esto es de Netanyahu? No. Iba a decir... Me quitaste, iba a decir que Guy Ritchie yo lo conozco como el exesposo de Mamona, pero está bien. Ok. Lo que entiendo de que es la película es que es... Ya lo empezaste a decir, ¿verdad? Básicamente es sobre el... Según ellos, basado en una historia verídica, ya que ciertos documentos han sido desaclic... ¿Cómo es que se dice? Desclasificados. 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 Sí, desclasificados. Y esto es sobre un grupo operativo especial. Ellos dicen que el primero. Durante la Segunda Guerra Mundial, entiendo yo que con... Más o menos con el ok del primer ministro Churchill, donde pues este grupo, los reclutas, los buscan para que vayan behind enemy lines a matar nazis. Literalmente. Según el trailer, eso es lo que vi. Y pues sí, son los que no están siguiendo las reglas de guerra oficialmente. Y entre ellos está... Es una película de acción y de violencia. Dice acción, comedia, pero violencia. Yo vi el trailer. Y entonces, supuestamente incluyendo... En el grupo está incluido el Ian Fleming, que termina siendo el autor de James Bond. Ok. Así que... Luego de eso, como te dije, tenemos un poco de todo, ¿eh? Lo próximo es otro documental. Este se llama Deep Sky. Y es un documental, pues, sobre... Que todas las imágenes vienen todas del telescopio web de NASA, que son de las imágenes más bellas que hemos tenido de él. Muy belleza. Exacto. Esta parece que tiene un director súper conocido. Se llama Nathaniel Kahn. Y la casa de la narradora, que siempre en esto uno quiere un buen narrador, es la actriz Michelle Williams. Que es una súper actriz nominada para los Óscares, creo que cuatro veces. Y en este caso, creo que si hay alguna narrativa, es siguiendo, tratando de llevar a lo que se llama el GWST y llevarlo en órbita, para que no tengamos todas estas fotos, etc. Ok. Eso me recuerda al tipo de documental que veríamos cuando estábamos en DC en el Space Air and Space Museum. Así en IMAX, así súper cool. Mami siempre lo llevaba. Luego, entonces, tenemos la otra película puertorriqueña que quería mencionar, que se llama Descontrol. Una producción puertorriqueña, la compañía de producción se llama Imagine Films, el director y coescriptor se llama Jorge García. Y lo que entiendo, porque no es como a veces con las películas puertorriqueñas, es más difícil encontrarle promoción e información, pero sí pude ver en su página de Facebook, pude ver que estaban promocionando la película en diferentes canales en Puerto Rico. Es sobre un joven apasionado de los videojuegos que se pone adicto, ¿verdad? A los videojuegos y pues la familia tratando de ayudarlo en esta situación. Es una de este tipo de películas, entiendo, la compañía se describe como una compañía de películas cristianas con un mensaje positivo. Así que lo que entiendo es que las familias tienen que estar entendiendo los efectos que pueden tener estos videojuegos, ¿verdad? Y mantener un ojo en lo que sus hijos están haciendo. Bueno, sabemos que la adicción a los videojuegos es un problema real. Es un problema súper real. Así que no, en verdad, por lo que entendí y lo que pude ver, que el actor principal es el que escuché en la entrevista, es un tema que es muy importante, que pasa todo el tiempo. Así que sí, le encontré una premisa muy interesante, ¿verdad? Y creo que vértelos todos, porque creo que le interesa también esa parte virtual y todo eso. La última, que esta es la otra Hollywood, es... No, sobre la última, no, nos faltan dos. Como dije, son muchas veces. Bueno, nos faltan tres, según tú me dijiste. Ah, no, nos faltan cuatro. Por eso esta y tres más. Sí, tienes razón. Esta es Abigail, que voy a admitir que esta yo sí la quiero ver. Es una película de horror, pero la premisa es como un poco ridícula, así que te la cuento aquí. Es un grupo de criminales que secuestran a esta niña de 12 años porque es la hija de un poderoso hombre. Y entonces creen que todo lo que tienen que hacer es, para obtener el ransom, es pasar una noche en una mansión con ella. Excepto que ella no es cualquier niña. Ella es una niña no muy normal. Ella parece que es una vampira o algo así. Empieza a atacar a cada uno de estos criminales. Y es una bailarina, así que empieza a atacarlos bailando. No sé, he visto el tráiler tantas veces y se ve bien ridícula, así que te cuento. Y se ve tan ridícula que la quieres ir a ver. Sí. Ok, la próxima que tenemos es una que se llama Spy Family Color White. No sé mucho de ella, traté de buscar la información que pude, pero lo que entiendo es que es una película de animación japonesa. Es sobre espías, se ve muy divertida y está basada en una serie de animación japonesa que fue muy popular. O sea, en Puerto Rico hay mucha audiencia para este tipo de películas, así que por eso es que vemos que Caribbean Cinema tiene películas, así de animación japonesa cada ciertos meses. Así que si esto es lo que te gusta, pues ya sabes que está disponible. All right, ahora quería mencionar las dos que tenemos en Finals esta semana. La primera se llama Sasquatch Sunset. Sasquatch, si no estás seguro, papi, es Bigfoot, es el pie grande. Ah, ok, verdad. Y esto es una, voy a seguir hablando de películas extrañas, pero esta es yo diría la más extraña esta semana. Es una comedia surreal donde seguimos una familia de pie grandes, de Sasquatch, durante un... Ah, no es uno, es una familia entera. Es una familia entera, lo seguimos durante su vida durante un año, pero la película no tiene nada de diálogo. Nah. Es todo de la... Y todo eso. Nah. Y los actores son súper actores, está Jesse Eisenberg, que es el actor de The Social Network, es uno, creo que es el actor principal. Así que por eso dije, es la más extraña que he visto hasta ahora. Compone la lista de la que no voy a ir a ver. Y por último, entonces tenemos Campeones, que es una secuela a una película del 2018 española que fue un hit, Campeones, pero con ese fue eso. Y el equipo de la primera película de Campeones, todos tienen discapacidad mental, ¿verdad? Y juegan baloncesto en la primera, pues en esta tienen una nueva entrenadora muy joven que entre algunas, por algunas circunstancias termina sin querer que los inscribe en el deporte incorrecto. Así que ahora tienen que aprender a hacer atletismo. Y pues nada, es toda una comedia de seguir ellos tratando de aprender atletismo y creo que igual que la primera, es una historia inspiradora, con mucho amor, etc. Es una película que hizo, la original fue la que en ese año, en el 2018, fue la que España escogió como la que se metieron para los Oscars, ¿verdad? Es una película que creían mucho en ella y que hizo muy bien. Que están bien hechas. Sí, por eso, que están bien hechas. Eso es lo que quería decir, ¿sabes? Que son unas películas que les toman mucho cuido y todo, etc. Se ve también muy interesante esta. Así que esa es la última que tenemos en el cine. Bueno, son muchas opciones dentro de todo. Y en streaming no tenemos tanto que mencionar. Tenemos tres rapiditas. La primera es Rebel Moon Part 2 de Scargiver, que es en Netflix. Perdón, mencionamos Part 1 hace par de meses. Es del directo del Zack Snyder, el de Justice League, etc. La primera, entiendo que hizo bien en Netflix, pero no fue recibida bien por los críticos. Esta, pues, continúa y concluye los eventos de la parte 1. Y por lo que he escuchado, es mejor. Pero voy a admitir que yo terminé no viendo parte 1. Pero tal vez ahora esto me inspira a verlas así las dos, ahora que ya tengo la historia completa. Si recuerdas en ese momento, mencioné que es como el Star Wars de Zack Snyder, el Space Opera. Eso es más o menos su inspiración lo que él está tratando de lograr con esto. Entonces, también queríamos mencionar, eso está en Netflix, también tenemos otra en Netflix, Freud's Last Session, en donde Anthony Hopkins hace de Freud. Está basada en una obra, y como muchas obras, es una idea muy interesante, pero no es verídica. En este caso, es una conversación, una relación en amistad entre Anthony Hopkins y C.S. Lewis. C.S. Lewis, para los que no sepan, entre Freud y C.S. Lewis. Para los que no sepan, C.S. Lewis es el escritor de la serie de libros The Chronicles of Narnia, que además de ser una serie clásica para niños, es una alegoría cristiana. No, sí, cristiana. En el león es Jesucristo, por ejemplo. Y C.S. Lewis es muy famoso por ser muy religioso, ¿verdad? Por ser un hombre de fe. Freud es muy famoso por no ser un hombre de fe. Eso es ello, básicamente hablando de temas de fe, de su carrera, y después de sus diferentes traumas, etc. So, aunque nunca pasó, es muy interesante. C.S. Lewis es muy famoso por sus amistades. Él también fue muy amigo de Tolkien, el director del... ¿Qué me pasó? Ay, que no puedo decir palabras. El escritor de Lord of the Rings, y también se peleaban todo el tiempo por sus diferentes creencias. Y la última es para los niños, de las películas más exitosas en los últimos meses, porque no hay tanto para niños, Migration, una película animada. Le hablamos en ese momento, pues, de unos patos que están en su migración. Se supone que es muy chévere, y va a estar en Peacock. Así que esa era la última que quería mencionar. Y además, personalmente, quería mencionar que también en Netflix esta semana empieza, va a estar la serie Black Sails, que es la que yo te obligué a ver de los piratas hace como dos años. OK. De mis series favoritas. Ah, aquella, aquella serie, sí, de los piratas, sí. Sí, esa serie. Que acabaron siendo piratas gay. Sí. Pues, esa serie empieza hoy en Netflix. Está en Netflix, ya los cuatro o cinco semanas están disponibles desde hoy. Y, pues, de mis series favoritas, así que lo quería mencionar brevemente. OK. Bueno, pues, nada. Pues, ya saben, si quieren ir al cine o quedarse en la casa, eso es lo nuevo, obviamente. Eso es lo nuevo. Hay montones de cosas en los streaming, que, por ejemplo, la inmensa mayoría que yo no he visto todavía. Sí, muchas opciones, muchas opciones. Bueno, pues, baby, cuídate mucho. OK, nos vemos. Bye, beso. Bye.